¿Hay un reparto de vacunas de manera indiscriminada por parte del gobierno federal? ¿Nuevo León ha sido marginado, siempre ha sido marginado por el gobierno federal en presupuesto y ahora en esta situación de esta pandemia? Pues sí, por supuesto que con el respeto para el resto de los mexicanos y mexicanas de nuestro país, no es algo que tenga que ver con el menosprecio ni mucho menos. Simplemente que en términos prácticos, el Pareto nos dice que en el 20% del territorio nacional está el 80% de la población. Si queremos realmente hacer una campaña nacional de vacunación efectiva, empecemos por el Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, que son los centros poblacionales más grandes que tiene el país y que no tenemos por qué ir a las zonas más alejadas como lo ha estado expresando el presidente en términos populistas nada más, pero que no tienen ningún sustento en la practicidad y en la efectividad que se busca rápidamente en el menor tiempo posible vacunar a la mayor cantidad de gente que se pueda. En Nuevo León tenemos ya pues una situación donde siempre que va a requerirse dinero, aquí estamos, nos piden y cuando nos toca pedir, nos ningunean y nos tratan como un Estado menor. Debería, no solamente por la cantidad de gente que hay, sino por la cantidad de economía que se mueve aquí para el resto de México, es que la gente requiere salir a la calle con el menor riesgo posible para que se puedan seguir moviendo las cosas. En el Estado de México, en la Ciudad de México, por supuesto, ya se mueren en México una persona cada 90 segundos. Estamos en el cuarto lugar del planeta, debajo de la India, que tiene casi, bueno, más de mil millones de personas. Nosotros con 120 millones ya casi estamos emparejando los cartones con ellos, que es el tercer lugar. No hay manera, no hay punto de comparación. Si en algo se está haciendo mal, no creo que en Nuevo León se merezca ese trato, más allá de los prejuicios de la formación ideológica que tenga el presidente, pues aquí somos mexicanos, somos parte del pueblo y tenemos los mismos derechos, pero además tenemos tanta gente que merecemos ser tomados en cuenta, pues antes que otros lugares de México. ¿Qué propuesta? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es replantear precisamente por dónde se va a empezar a vacunar. En lugar de empezar por las zonas más alejadas, entiendas esto, no sé cómo lo entiende el presidente, porque a nadie le ha explicado si es la selva o es la sierra, que empecemos por los grupos urbanos más grandes que tiene México, Puebla, obviamente Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León. No es por ser Nuevo León, es porque aquí hay un grupo poblacional de casi 6 millones de personas, que es la zona metropolitana de Monterrey, en donde además es muy práctico encontrar a la gente vulnerable que se pretende vacunar primero. Prácticamente caminando una cuadra a otra encontramos muchas personas que de ir de comunidad en comunidad o de pueblo en pueblo allá en donde el presidente los quiere empezar a hacer. Inclusive estudios de Harvard empiezan a indicar que la campaña es equivocada en empezar con este grupo poblacional de edades de más de 60 años, porque quienes salen a la calle todos los días son en cambio los que van a trabajar y ellos oscilan entre los 35 y los 50 años, que deberíamos empezar en este grupo poblacional para evitar contagios con la gente mayor a la que visitamos por ser nuestros padres o nuestros abuelos y que cuando se enferman ellos sí tienen niveles de fatalidad pues mucho más altos. Lo que queremos es replantear esto, que se haga con la ayuda de los técnicos, como siempre ha estado presidiendo el presidente que se hace, pero como nunca lo ha hecho, siempre han sido sus ocurrencias las que han estado dictando cómo se pueden estar haciendo estas estrategias de vacunación y no sé por qué demonios, tienen que andar viniendo los siervos de la nación a vacunar a la gente. Esos señores o señoras trabajan para Morena, no trabajan para el país. Deberían ser el Sistema Nacional de Salud, el personal médico o quienes ellos decidan, el personal de Secretaría de Desarrollo Social o Bienestar, como se llama ahora, y también, como decía en un momento, las organizaciones como el Ejército y otro tipo de dependencias personal sí tienen para hacer esta distribución y más si lo hacen en los grupos poblacionales más grandes para que tengan además el menor esfuerzo posible. También se produciría el factor económico, ¿no? Al vacunar al sector que tú mencionabas de este rango de edad, también se le garantizaría la productividad en el país, ¿no? El tema de la pandemia es terrible, claro que sí, la situación en materia de salud es bastante mala y claro que es una tragedia cada muerte que ocurre por COVID. Pero además, pues el resto de la población sufre porque se quedan con la mitad del sueldo porque los mandan a su casa o los descansan o de plano los despiden y ya no hay manera de encontrar trabajo porque finalmente toda la economía está cerrada. Estas cuarentenas lo que han ocasionado son una crisis de las magnitudes como nunca ha vivido el país desde la Revolución Mexicana y de eso se trata, de seguir evitando que el deterioro económico venga a consecuencia del deterioro en la salud. que no tengan que tener forzosamente esta relación y pues hay que vacunar a los que trabajan en todo caso también. Por último, aún hay tiempo para corregir esta política, este calendario establecido por el gobierno federal, ¿no? Se empezó con el personal médico, pero sí ya la población abierta. Personal médico sin duda tiene que ser el primero, pero a partir de ahí podemos discutir quién de verdad debe de ser vacunado. Ok, si se queda la gente mayor también está bien, pero que se empiece por donde hay mucha más gente en lugar de andar haciendo el esfuerzo tremendo de ir a las rancherías a ver quién tiene allá esta circunstancia. Tenemos apenas el 0.06% de la población vacunada, por supuesto, ni siquiera el 1%, 400 mil vacunas aplicadas en un país de 127 millones aproximadamente. Creo que no es ninguna cuestión masiva. Todavía hay mucho tiempo mientras llegan las vacunas para ajustar estos mecanismos y que se pueda dar de la mejor manera posible lo más eficiente y lo más eficaz para toda la mañana. Y sin politizarlo. Y sin politizarlo, porque qué casualidad que es precisamente con el tiempo suficiente para llegar al día de las elecciones con un margen de población vacunada. Eso que se lo cuente a otra persona. Están utilizando las vacunas como parte de una estrategia electoral. Gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.